Se han hecho esperar hasta el último momento, pero finalmente el Partido Popular presentaba unas listas a la Cámara Alta y Baja llenas de sorpresas. Una de las más llamativas, la designación de Violante Tomás, consejera de Familia, encabezando la lista para el Senado. La candidatura al Senado es un honor. Para mí es un honor seguir trabajando por los murcianos y empezar a trabajar por todos los españoles. Por tanto, lo único que estoy es tremendamente agradecida por la oportunidad que se me da desde mi partido. En cuanto a la lista para el Congreso, ya tenían claro al número uno por Murcia, el también secretario general del partido, Teodoro García Egea. Una vez más, volveremos a ver al exconsejero de Agricultura, Francisco Jodar, que va al número tres en la lista de la Cámara Baja. Otra sorpresa también ha sido la incorporación en el cuarto puesto de Conchita Ruiz, concejal del Ayuntamiento de Murcia. Para López Miras, estas son las mejores listas que podía configurar su partido. Tenemos independientes también de reconocido prestigio que vienen a aportar a esta región de Murcia, a las sociedades de las filas del Partido Popular. Tenemos gente, como digo, de valía contrastada y personas, sobre todo, que están comprometidas, que no se van a agachar ni van a mirar para otro lado cuando haya que defender el agua que tanto necesita la región de Murcia en Madrid. Novedades que pretenden revertir la tendencia que marcan las encuestas que auguran que los populares perderán un tercio de los votos en comparación con los comicios generales de junio de 2016 y empatarían con el PSOE a escaños. ¡Gracias! ¡Gracias!